y aquí estamos con una de las artistas más famosas de aquí de portugués cuando yo creo que cuando ella hable con ella cuando yo hable conmigo pero no tiene nada de ver a estos iniciales y hoy ya es un día y estudiando también pero los seguidores los seguidores no sabe y en qué año en qué se meten en sexto se meten ya mismo sabe a mi laboratorio ha descubrido esos bichos y el agua para su muñeca en médica también de mi doctora a la vida y como se llama como se llama a manda a manda a manda a manda miguel la cantante y que se canta de la banda de la cuñada como está en la red social yo soy como wendy gobe, wendy gobe gobe keko ube ke, y que tiempo que no tengo el arte como artista? ya mucho tiempo, ya 13 años, cantar desde los 14 años, pero usted no tiene una música suya si tengo una que pronto estoy por sacar, pero tengo que hacer unos pequeños arreglos, todo de plata, producción pero usted tiene plata bebe, ay ni que fuera a ver como usted que usted es pelucón, como pelucón? usted no, este es el pelo de orgullo este es el pelo de orgullo este es como que se llama? este es el tinto, este es barato nomás este es el tinto, como que se llama? blondo blondo, vale 2 dólares, yo me pinto con 2 dólares oiga y cantese un pedacito aquí ay marita, aquí no me botan de shopping no, si aquí no me botan de shopping ahí esta, ahí esta, ahí esta la oficina nomás aquí están con gusto cantese un pedacito bien te lo hablen nomás, si le gusta como canta o no si si le gusta como canta dime donde has ido donde esperas el silencio amigo quiero estar contigo regalarte mi cariño darte un beso ver tus ojos pero vamos para acá porque le estoy cantando a usted darte un beso bien ver tus ojos disfrutando con los míos hasta siempre adiós mi corazón enamora enamora o que con esa voz oye ya dijimos con marito que íbamos a hacer contenido pero usted nunca me graba porque usted pase por allá trabajando y yo por acá pero usted tiene mi número ya le voy a escribir y usted si puede grabar conmigo yo si porque hoy día puede grabar hoy día si no puedo yo si yo lo voy a molestar un día y le voy a decir marito vamos a hacer contenido para su página y para la mía porque tiene que decirle porque pronto voy a tener una página y le dicen los seguidores que me siguen en instagram es como wendy gobe gobe g o u v y para cualquier contratación que la gente la contrate me pueden escribir por DM en instagram porque no suelo manejarme por número telefónico me escriben un DM en instagram y yo les hago una cotización de misión pero usted canta solamente aquí en Manavilla en cualquier parte el fin de semana pasada estuve en borbón imagínese más allá en verano en borbón ah en qué plan es muy lindo la fiesta de borbón los 84 años de localización y la gente un mando un saludo a la gente de borbón un besito a la gente linda de todo Ecuador pues no solo de borbón y que tal respondió la gente ya si lindo yo estaba con un poco de temor porque no sabía como iban a reaccionar pero lindo les encantó el show gracias a Dios temor por qué porque usted sabe que a veces es complicado o sea el público es difícil y la gente en Inmelena es difícil si usted sabe que a ellos le gusta la música pepa para bailar pero usted no canta para bailar claro que sí que música canta para bailar a ver canta ese algo para bailar para bailar aquí yo y me... mire ya síganme en mis redes sociales y ahí yo soy contento de mi tema un pedacito un pedacito aquí yo bailo en corto yo bailo en corto un pedacito a ver canta siempre así ahí también dice acuerda a ver no me llames más eso te puedo bailar es salsa a salsa a ver vamos ya no me llames más entiende que ella te olvide un parito es un gusto siempre ver pero ya sabes tiene que invitar a sus seguidores a seguir... yo no canta que quiero bailar escuchen es que la gente después le llevo al show sin pagar por ahí están que pasan a sus seguidores sí pero la gente por allá no yo soy el que quedo río yo... usted no quede río usted por que es famosa pues usted también es famosa yo estoy famosa y todo el mundo pasa y le pide autocuérdate con nosotros oye usted me dice que todo el mundo me quiere a mi todo el mundo lo quiere hay gente que me no me ama debe estar hablando mal de mi es mentira es mentira esa que dicen es mentira dicen de lo... de lo peor dicen de uno en la radia social mentira mentira el que apoya todo el mundo lo quiere yo fui candidato a la asamblea nacional y cuando yo en la calle todo el mundo yo pensaba que iba a ganar yo pensaba que todo el mundo me quería y no es así una persona te saluda pero no es que te quiere el único que te ama es su mamá y dios a veces ni las familias solamente el papá la mamá y hasta los hermanos le tiene un besito inmenso a todas y pilas porque vamos a hacer contenidos para que no